Las enfermedades metabólicas genéticas pueden generar deficiencias enzimáticas que causan una elevación tóxica de los sustratos, deficiencias de un producto esencial o fallan el transporte de metabolitos al sitio apropiado de función. Existen métodos de laboratorio para identificar estas enfermedades que incluyen desde los análisis bioquímicos de rutina como el tamiz, hasta los exámenes genéticos los cuales nos brindan un diagnóstico metabólico preciso. Desafortunadamente muchas enfermedades metabólicas podrían conducir a la muerte en el periodo prenatal o neonatal, de esto la importancia del diagnóstico genético preciso y temprano.